Hola amigos de Vida Digital, soy Alex Neumann, tu tecnólogo personal, y hoy te traigo el Review y Unboxing del Samsung Galaxy S21 FE 5G. Un teléfono que te trae todas las ventajas más importantes del Galaxy S21, pero por muchísimo menos. La serie FE o Fan Edition es una serie que saca los amigos de Samsung poco después que sacan sus teléfonos de muy alta gama para brindarle la oportunidad a los fans de ese teléfono de obtener uno con prácticamente las mismas funcionalidades, pero por mucho menos dinero, a veces casi la mitad de lo que costaba. Eso fue lo que sucedió por ejemplo con el S20 y el S20 FE, que es el que yo uso a diario, donde tienes casi todas las funcionalidades del original, pero a un precio mucho más accesible. Algunas marcas lo que hacen es que te sacan una versión Lite, que viene con la mitad de la memoria, la mitad del CPU, la mitad de la cámara, la mitad de la pantalla, etc. Pero Samsung lo que ha hecho yo creo que es un poquito más respetuoso con la audiencia, porque es un teléfono que merece estar dentro de la misma gama alta, pero al saber qué funcionalidad es incluir y ya basándose en el éxito del anterior, pueden sacar uno más económico, más accesible y que pueda ser del agrado de muchas más personas. Este es el caso del S21 FE 5G. El S21 FE 5G, como verán, viene en una caja un poquito más delgada. La caja es más delgada porque trae un poquito menos cosas. En este caso tenemos el teléfono en sí, que tiene una pantalla ligeramente más grande que el Galaxy S21 original, a penitas, un poquito más grande. Y en vez de tener cuatro cámaras en la parte de atrás, viene con tres. Sin embargo, son cámaras muy funcionales que incluyen Space Zoom de 30X, que incluso te permite acercar muchísimo y con mucho detalle cosas que están bastante lejos. Así que si quieres tomar fotos desde lejos o si quieres sacarle un poco más detalle a tus fotos, lo puedes hacer. Otra de las cosas que trae interesante la cámara de este teléfono es que te permite, como en el S21, estar grabando múltiples ángulos a la vez, en el sentido de que tú puedes estar grabando. Grabándote a ti mientras estás grabando otra cosa, para que puedas ver no solamente lo que está sucediendo, sino tu reacción. O hacer incluso entrevistas con dos personas donde estás grabando tu cara y la cara de la otra persona en el mismo celular. Asimismo, en la caja vemos que trae, es bastante básico, trae sus manuales y trae el cable de carga USB-C, un cable que puedes utilizar para cargarlo ya sea a 25 watts en carga alambrada o 15 watts en carga inalámbrica. No te trae el mismo cargador en sí, solo el cable. Lo bueno es que si ya tú tienes cargadores, y yo tengo bastantes por aquí, pues puedes utilizar cualquiera de tus cargadores y seguir trabajando, ya sea alambrado o inalámbrico, de la misma manera. Eso es lo que trae en la caja. Ahora, ¿qué trae adentro el mismo celular? Lo primero que te puedo decir que te conviene es el hecho de que trae 5G de ambas bandas, la de muy alta velocidad y la de velocidad regular, que es la que vamos a estar usando en Panamá eventualmente cuando se implemente. Lo que sí es que si viajas a grandes ciudades donde hay 5G de muy alta velocidad, lo vas a poder aprovechar de una vez. Además, otra cosa es que puedes utilizarlo para tomar fotos de noche porque han mejorado aún más el modo nocturno y también cuenta con otras funcionalidades en la cámara, incluyendo el one shot de que tú tomas con solo un botón, tomas múltiples fotos y videos al mismo tiempo en el teléfono y luego tú puedes escoger cuál es la que más te gusta, cuál es la que más te sirve. También está muy mejorado su modo de retrato, donde puedes hacer reemplazos de fondo, puedes sacar un color para que se note un poco más, puedes hacerle muchos efectos muy interesantes. Ahora, las dos cosas que yo creo que más le van a llamar la atención a la mayoría es el hecho de que puedes ponerlo para que pueda refrescar su pantalla a 120 Hz, cosa que todas las animaciones, todos los movimientos, todo el uso del mismo teléfono, lo vas a notar mucho más fluido, mucho más agradable a la vista. Esto lo puedes apagar si quieres ahorrar batería, aunque la inmensa mayoría de la gente probablemente lo deje encendido porque como tiene una batería de 4.500 mAh y además es sumamente eficiente en cómo asigna las tareas a su CPU, te puede durar prácticamente día y medio con uso normal. Si quieres puedes apagarle algunas cosas o lo puedes poner en modo juego para que tenga un tiempo de reacción mucho más rápido, cosa que puedes hasta 240 veces por segundo estar actualizando el toque de la pantalla, por ejemplo, si lo estás usando para juegos. Así que es un teléfono que a un precio mucho más accesible, alrededor de 700 dólares, tienes todas las herramientas que necesitas si eres gamer, si eres productor de contenido, si eres una persona que utiliza su teléfono para tomar fotos de día, de noche, de cerca, de lejos. Realmente es un teléfono que puedo recomendar a aquellas personas que están ahorita mismo buscando un teléfono para reemplazar uno que ya tenga 2 o 3 años, que ya se está poniendo un poquito obsoleto y que requieren un teléfono que pueda servir para todas estas cosas. Así que lo pueden buscar, lo pueden obtener, está disponible en todas las tiendas, todos los proveedores y les quiero recordar también que deben estar pendientes para el próximo evento del Samsung Galaxy Unpacked, que es un par de días y lo más probable es que vamos a ver también nuevos dispositivos, incluyendo el rumorado S22 y otros dispositivos. Así que no se lo pierdan, yo voy a estarle trayendo los detalles aquí en Vida Digital, en todas mis redes, me pueden seguir como arroba Vida Digital o como Alex Newman en Twitter. Así que los dejo entonces, hasta la próxima, muy recomendado el S21 FE 5G. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden hacer aquí en los comentarios y se las resuelvo con muchísimo gusto. Hasta luego.